Hola, regreso al canal. En iOS 16, Apple incluye modo desarrollador. Algunas personas se sentirán desconocidas. En el video de hoy se explica qué es y cómo activar el modo desarrollador. Vámonos. El modo desarrollador en iOS activa funciones para crear aplicaciones. Desarrollador protege de software dañino en dispositivos. Reduce los vectores de ataque para desarrolladores. Eso no suena tan mal. Entonces, si tu iPhone está ejecutando la versión beta de iOS 16, simplemente ve a Ajustes, Privacidad y Seguridad. Desplázate hasta la parte inferior. Pulsa en modo desarrollador y actívalo para acceder a funciones avanzadas. Por favor, reinicia tu iPhone para activar la función indicada en la parte inferior. Reinicia para continuar. Después de eso, abre tu iPhone. Ventana emergente aparece. Toque para encender. Ingresa contraseña. Y está hecho. Si tu iPhone tiene la versión pública, no encuentras modo desarrollador en ajustes de iOS. Pruéba Tenorshare iCareFone. Inicia iCareFone en tu PC. Ordenador conéctalo. Haz clic en el modo desarrollador. Abre en ventana emergente. Ir a Ajustes. Seleccionar privacidad y seguridad. Desplázate hacia abajo. Opción de modo desarrollador disponible. Toque. Enciéndalo. Reinicia tu iPhone. Al reiniciar el teléfono, se muestra una ventana emergente. Para habilitar el modo desarrollador, activa de nuevo. Ingrese la contraseña del dispositivo. Muy bien. Bien, aquí está el tutorial de hoy. Por favor, dale un like. Si te gusta este video, tú puedes compartirlo.